El miércoles, otra vez nubes y claros, como hoy, pero mañana con más nubes que claros. Tendremos el cielo más cubierto en general y sobre todo durante la tarde. Veremos cómo el cielo se va a ir cubriendo del todo, incluso aparecerán de cara a la noche algunas precipitaciones hacia el occidente. El viento soplará de componente norte, es una de las claves del cambio en las condiciones meteorológicas que tendremos mañana en Asturias. Giro del viento de componente sur pasará a componente norte y esto va a dejar el cielo bastante más cubierto, aunque mañana miércoles sin precipitaciones y con temperaturas sin cambios, parecidas a las de hoy. El jueves ya sí, el cielo estará bastante más gris, tendremos algunas lluvias, serán débiles, el viento seguirá soplando del norte y el jueves además descenderán las temperaturas. Como ven, mañana las temperaturas apenas cambian después del fuerte ascenso térmico de hoy. Mañana las temperaturas máximas se van a mantener en un titular. A partir del jueves, esto es lo que nos vamos a encontrar. Jueves, viernes, sábado y domingo serán jornadas de muchas nubes, de ambiente gris, de precipitaciones y de descenso de las temperaturas. El jueves bajan las temperaturas, se mantienen el viernes, pero vuelven a bajar el sábado para mantenerse en la jornada del domingo. Aprovechemos hoy y mañana porque a partir del jueves llegan las nubes, llega la lluvia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!